Marcha Patriótica representa para la comunidad acá en Venezuela, digamos, la continuidad y la posibilidad de seguir ejerciendo los espacios de resistencia para el neoliberalismo que es quien genera la expulsión de colombianos y colombianas para los países vecinos, en este caso Venezuela y Colombia. Entonces, creemos nosotros que desde Marcha Patriótica seguiremos ejerciendo esa resistencia y apoyando en este momento, por ejemplo, los dos procesos que se avecinan. En primer lugar, el proceso de acercamiento y diálogo entre las fuerzas insurgentes y el gobierno colombiano y en segundo lugar, pues, la batalla de Carabobo que se va a realizar acá el 7 de octubre. En el cual se están jugando dos modelos, la batalla del 7 de octubre, hay dos modelos. Nosotros votaremos por el modelo de inclusión social, el modelo de participación para todos y para todos y rechazaremos el intento de imponer el modelo neoliberal acá en Venezuela, que es el modelo que reina en Colombia, que es el que nos expulsa acá. Entonces, el espacio de Marcha Patriótica significa eso, la posibilidad de organizarnos aquí, seguir resistiendo aquí y apoyar todo el desarrollo de las luchas allá en Colombia. Por ejemplo, el 12 de octubre va a haber una gran movilización de las organizaciones sociales y políticas por un paro nacional en favor de la tierra, el territorio y la soberanía nacional y en contra del modelo neoliberal. Entonces, una forma de expresar nuestro rechazo al modelo neoliberal es apoyar al presidente Chávez el 7 de octubre, por ejemplo. Estamos empeñados internamente en desarrollar profundos procesos de formación, de consolidar en las regiones el ideario de marcha, hacer procesos de aglutinamiento y establecer cabildos, establecer miniconstituyentes sectoriales en desarrollo de lo que está planteado en Colombia y, bueno, temas como desplazamiento, temas como el problema de los migrantes, temas del profundo apoyo que le tenemos que dar a los colombianos revolucionarios a este proceso. Es decir, hay una multiplicidad de temas que nosotros los tenemos en agenda para el desarrollo de nuestra actividad nacional. Ese es el propósito y, como país importante dentro de la migración internacional, dentro de la colombianidad, creemos que podemos servir también de referente, junto con el hermano país bolivariano del Ecuador, en el desarrollo de este tipo de propuestas hacia el país. Hay que volver a Colombia también. Mucho... Tenemos que pensar en una eventual operación de retorno una vez se suscriba a profundidad a la paz duradera y los acuerdos a que con ilusión y con fuerza los colombianos queremos alcanzar. Pero para eso hay un largo trecho y una larga pelea de la sociedad colombiana para romper los obstáculos que no dejan avanzar en esa dirección. Ya lo ha establecido tú, el problema de Colombia tiene alta complejidad. Por ejemplo, en zona de Petare, que estamos conjuntamente con compañeros de la colombianidad, que incluso están en la sala de batalla social, hemos encontrado que muchos son desplazados de la violencia, aparte de los inmigrantes económicos. Y con lo de desplazados de la violencia, ese tipo de temática, naturalmente sin caer en la dicotomía, en el maniqueísmo bueno o malo, de todas maneras lo que se ha generado a través de la persecución de la ultraderecha fascista colombiana, es que el pueblo tiene una opinión muy concreta acerca de la estructura gubernamental y el tipo de Estado terrorista que tenemos en el país. Independientemente que el santo tenga una forma distinta de Uribe en su contenido, estructuran el mismo proyecto neoliberal y estructuran también el mantenimiento de la acumulación por desposesión que han generado a lo largo y ancho del país, pues bueno, con los nuevos ricos y los terratenientes de siempre, los históricos que vienen desde la época de los encomenderos. Es un país con alta exclusión, un país donde más del 60% de la colombianidad está en la miseria y eso naturalmente tiene que ser conversado. Y aquí en Venezuela adquiere relevancia por cuanto uno de los factores de la inmigración económica es ese tipo de miseria que nos encontramos. Aparte de la violencia política, la exclusión y sobre todo la ausencia de oportunidades objetivas reales de participar en política en términos donde no se pierda la vida. Desde la época del mariscal Sucre que fue asesinado en la montaña de Berruecos podemos decir que la élite colombiana ha mantenido el criterio de que la muerte hace parte del ejercicio de la política. Y eso es lo que los revolucionarios queremos derrotar como práctica histórica y legal a las nuevas generaciones en una construcción democrática en que podamos vivir en paz, en que los reconocimientos de las diferencias, de las otredades no pasen por el sedazo de la muerte. Esa es nuestra tarea, eso es nuestra condición y esa es nuestra certeza.